A través de la Dirección de Cultura estamos trabajando en la puesta en marcha de la Noche de los Museos, esta propuesta a nivel provincial que vamos a acompañar a través de las redes. En esta oportunidad es una propuesta distinta. Y bueno, estamos con los museos de nuestra ciudad, el Museo Arqueológico Ambato, el Museo del Deporte, el Museo Que Dúo y el Eden Hotel van a ser protagonistas de esta noche de los museos de aquí en La Falda. ¿La fecha, Lu? La fecha va a estar disponible a finales de noviembre, estamos haciendo todas las grabaciones pertinentes. Y bueno, los invito a que recorramos los museos de esta manera distinta a través de las redes sociales para conocer un poquito más de nuestra cultura.